Soñar con un desierto o con paisajes áridos. A ver, cuando soñamos con un desierto o paisajes áridos no puede tener otro significado que la soledad y momentos bajos de pasión, desesperación, etc. Cuando la sensación que va aparejada a este sueño es negativa, indica que vamos a pasar por una época de aislamiento y soledad, generalmente provocados por nosotros mismos, ya que no estamos interesados en nada actualmente. Es fácil que esta circunstancia conduzca a una grave depresión o una etapa un tanto antisocial. Toda esta situación podemos cambiarla si hacemos un importante esfuerzo para remontar este sentimiento de apatía que nos invade ahora mismo y comenzamos a trabajar en todos los campos con actitud positiva y también sacando fuerzas de flaqueza, ya que ahora mismo al parecer no las hay. Lo que nos va a costar mucho cambiar la actitud, pero es algo que realmente merecerá la pena. Debemos buscar algo o alguien que dé un nuevo sentido a nuestra vida para que nos sea más fácil remontar esta situación de desapego, por lo que debemos intentar poner proyectos en marcha que, si resistimos, tendrán un gran éxito. De todas formas, soñar con el desierto siempre indica que se va a poner nuestra resistencia a prueba, tanto en el terreno económico como en el sentimental. En el campo de la salud también nos veremos afectados, por lo que deberemos ser especialmente cuidadosos.